Vemos valores todavía por la mañana de 14 grados, pero podemos ver que ya la temperatura incrementa hasta los 19. Únicamente 17% de probabilidad de lluvia para el día martes y a partir del miércoles en adelante tenemos probabilidades bastante bajas de precipitación por debajo del 5%. Vamos a ver un incremento por ahí el fin de semana, sin embargo no es de importancia hasta el momento. Condiciones que van a predominar de cielos medio nublados, no quiere decir que va a estar el cielo cerrado como el día de hoy o como posiblemente veamos mañana, sino que va a haber nubecitas presentes, pero lo que va a predominar es la luz solar. Ya veremos valores máximos de 22 hasta 26 grados para el día miércoles que vuelve a descender para el próximo fin de semana a valores máximos de 24 grados. Prepárese mañanas frescas, muy agradables, condiciones cálidas para los siguientes días, el día de hoy salga con tiempo, maneje despacio y con mucha precaución. Hasta aquí llego yo por el momento con la información meteorológica, pero por favor quédese con nosotros que tenemos mucho más aquí en Gente Regia como tú.